Bienvenido al Show de Super Libro. Hoy aprenderás a esperar los tiempos de Dios para tu vida. Además, jugaremos falso o verdadero y un juego donde quedarán blancos de tanta diversión. También Tuercas vendrá a compartirnos algo bien interesante. ¡Ajústate el cinturón! Esto es el Show de Super Libro. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Bienvenidos una vez más. Hoy prometemos divertirnos mucho. Así es. ¿Y qué mejor forma de comenzar que jugando? ¿Y qué vamos a jugar? ¡Vamos a jugar falso o verdadero! Hubo una amistad tan profunda entre el rey Saúl y Jonatán que hicieron un pacto y como señal de esto Jonatán le dio su túnica, su espada, su arco y su cinturón al rey Saúl. ¿Usted cuál cree que es ella? No estoy segura. Suena real, pero no sé. ¿Verdadero? ¿Tiene que serlo? No sé, yo he leído una historia. Estas preguntas están súper difíciles. Yo creo que es falso. Jesús tenía un gran amigo llamado Lázaro. Un día Lázaro enfermó y Jesús fue a visitarlo, sabiendo que en ese lugar estaba en peligro su vida. De esta soy seguro que la voy a ganar. Yo creo que es esta. ¡Sí! Por supuesto, es algo que haría Jesús. Qué emocionante es aprender con falso o verdadero. Esas frases te pueden confundir muy fácilmente. Ahora, vamos con una valiosa enseñanza sobre la confianza. ¡Veamos este video! ¡Ay, qué aburrido este juego! Ya lo he pasado mil veces. Y no entiendo por qué mi papá no me compra aún el nuevo juego. Esperar no es fácil. Tienes que confiar en que tu papá sabe cuándo será el mejor momento para comprarlo. Es como dice la Biblia. Pidan a Dios y Él les dará. Pero no significa que Dios nos dé todo inmediatamente. Suenas como mi papá. Siempre dice que el tiempo de Dios es el mejor. Pero cuando yo leo la Biblia, veo que Dios cumplió todo rápidamente. No es cierto. Hubo personas que tuvieron que esperar por mucho tiempo. Como José, el que fue vendido por sus hermanos. Él tuvo que esperar trece años para que se cumpliera lo que Dios le había dicho en sueños. Es decir, tengo que confiar en que mi papá lo hará en el tiempo correcto. Así como Dios lo hizo con José. ¡Ya lo entendiste! El secreto es confiar. Mira lo que dice Eclesiastes 3.1 En esta vida todo tiene su momento. Hay un momento para todo. Ahora la Biblia suena como mi papá. Bueno, mientras tanto, disfrutaré de un videojuego de la app de Superlibro. Interesante esto de esperar y confirmar. Hoy aprendí tres cosas nuevas. Uno, aprendí a esperar de Dios tres posibles respuestas. Sí, no y espera. Dos, debo de confiar en Dios porque Él siempre sabe que es lo mejor para mí. Y tres, que todo tiene su tiempo y por eso debo de confiar en Dios. ¿Vieron esto? Lo hice yo misma con un video muy útil que vi en el Instagram de Superlibro. Vayan a ver todas las manualidades que hay disponibles. Esto está fácil. Ya casi lo logro. Mientras termino esto, veamos qué tiene tuercas para compartirnos. Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes lo que encontré en la app de Superlibro. ¿Sabían que hay una sección de personajes? Y hablando de esperar y confiar en Dios, encontré un personaje que fue un buen ejemplo de esto. Dios le dijo a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero él y Sara tuvieron que esperar 25 años para tener a su primer hijo. Abraham creyó en el Señor y Dios lo recompensó por eso. Además, él aprendió que para Dios no hay nada imposible. ¿Aún no tienes la app? Descárgala para que puedas aprender más de Abraham. ¿Cómo se llama la ciudad a la que Jonás huyó cuando Dios le pidió? Que fuera a Nínive. Se llama... Darcy. ¿Verdad? Sí. La ganó. Vas tú. Ok. Mi pregunta es, ¿en qué día Dios creó al hombre? Esto es súper fácil. Al séptimo día. Es al sexto día. Al séptimo día, Dios descansó. ¿Quiere decir que perdí? Eso creo. ¡Harinazo! ¡Uy! Muy bien. Siguiente pregunta. Esta está fácil. ¿Cuántos días duró el diluvio? Ay, no me nací. ¿Un año? ¿Segura? Sí. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Voy yo por la revancha. ¿Cómo se llama la nuera de Noemí que no la dejó? Esa está fácil. Ruth. Muy bien. ¿Va con la última? Esa está súper fácil. ¿Con qué mató David a Goliat? Está muy fácil. Con una onda y una piedra. En realidad la perdiste. David utilizó la onda y la piedra para derrotar a Goliat. Derribarlo. Pero en realidad lo mató con una espada cortándole la cabeza. Creo que perdí. Pero muy bien mudado. Falta la mía, ¿verdad? La última. ¿Cómo se llamó el hombre más fuerte de la Biblia? Por supuesto que esa está súper fácil. Su nombre era Sansón. Ay, está bien. Felicidades. Ha divertido mucho hoy, pero ya es hora de terminar. Lo mejor es que pueden seguir jugando en sus casas, caras blancas o cualquier otro juego de las vidas del canal de Super Libro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo show de Super Libro. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro, totalmente gratis. Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en SuperLibro.tv ¡Gracias! ¡Gracias!